¡Muy bien, Lazo! ¡Vamos a patrullar! La capitán, al salir de patrullaje, observó que en uno de los vecindarios una casa no tenía bandera y le preguntó a su compañera lo siguiente ¿Dónde está las banderas? No sé, mi capitán Tengo una idea, vamos a la comisaría Conforme, mi capitán De forma inmediata se dirigió a su comisaría para sacar una bandera y retornar a dicho domicilio ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, policía! ¿En qué puedo hacer? ¡El Perú está de fiesta! ¡Te tengo una sorpresa! Gracias, policía Que en estas fiestas tu corazón patriótico no deje de latir y de llevar la bandera bien alto ¡Felices fiestas, patria! Te desea la región Policía de Lima, Policía Nacional del Perú Que llena de gloria nuestro corazón ¡Gracias! Gracias por ver el video.